Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más al espacio de entrevistas en tu casa y en la mía. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Clara Cortés, una de las escritoras más top de la literatura juvenil que tenemos ahora mismo en España. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Bueno, pues a lo largo de la entrevista le vamos a hacer preguntas para conocerla un poquito más, que nos cuente cómo comenzó en esto de la escritura, cómo ha sido su trayectoria, lo que está haciendo en estos momentos y sobre todo pues truquitos para que los que nos estáis viendo y sois pegados a la pluma y al papel, pues tengáis algún tricuito para mejorar en vuestra escritura. Bueno, Clara, ¿cómo decidiste empezar a escribir? Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí, me hace mucha ilusión. Yo empecé a escribir súper pequeña porque era la típica niña que estaba leyendo todo el rato, que se lee todos los libros que se le ponen en las manos, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en el que me como que me faltaban cosas o había cosas que ya no encontraba porque ya las había leído. Entonces empecé a escribir mis propias historias basado un poco, basado directamente en todo lo que yo estaba leyendo en ese momento, que eran cosas de dragones, cosas de poderes de fuego, agua, tierra y aire, cosas así. ¿Y en qué te sueles inspirar? Ahora mismo sobre todo me inspiro en la gente, o sea, no soy una escritora muy de darle tramas súper difíciles y complicadas a las historias, sino de explorar mucho lo que es la psicología humana, las relaciones entre las personas, las reacciones de la gente a diferentes eventos que puedan ocurrir. Entonces ahora mismo la gente es mi mayor inspiración. Bueno, oyes, no va mal porque, vamos, la gente y las experiencias y todas las emociones que tienen las personas humanas da para mucho, ¿eh? Para bastante. ¿Cómo fueron tus comienzos? Pues yo empecé a escribir en el cole cuando estaba en quinto y en sexto de primaria y ahí fue cuando me presenté a mi primer concurso que gané, que fue una historia, pues eso, de dragones. Y a partir de ahí como que me motivé pues para seguir escribiendo y para seguir intentando pues buscar o convocatorias del instituto, convocatorias de mi pueblo, de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Y así poco a poco además tenía una profe de lengua que como que le hacía mucha ilusión que yo escribiera, así que también me pasaba convocatorias y así poco a poco pues fui presentándome a cosas. También al final un concurso supone un poco un reto, decir, ah, tienes que escribir sobre este tema. Así que me ponía como esos pequeños retos. Y luego por otra parte estaban mis amigas que escribían novelas sobre nosotras siendo las protas y conociendo a famosos o cosas así. Entonces así poco a poco empecé a escribir. Me metí muchísimo en el fandom de Crepúsculo, en un foro que lo hizo el escritor que Javier Roescas. En su momento empecé a escribir fanfics, también a subir mis historias originales a ese foro y poco a poco pues hasta ahora. Bueno, escribiste una novela y que fue al final de la calle 118 que trata los temas de la prostitución, las situaciones sociales extremas y toca también la depresión. Y con ella ganaste el premio de la Caixa Plataforma de Novela para Jóvenes. ¿Qué supuso para ti ganar este premio? Pues lo cambió todo, básicamente. Pasé de... pues soy una chavala que escribía cosas en internet, tenía un blog con una historia, tenía contacto con la comunidad literaria porque me gustaba mucho leer e ir a eventos, pues presentaciones y de repente pasas de estar entre el público a ser la persona que presenta. Entonces es un choque bastante fuerte pero a la vez como ya formabas parte de algo así desde un lado pues es muy bonito verlo desde otro. Y por supuesto pues el hecho de que de repente pase de tener, no sé, 35 lectores en un blog que te llamen de diferentes ciudades para ir a presentar tu libro, que haya gente que te escriba en las redes sociales diciendo tu libro ha significado esto para mí, o me ha gustado, o esto no me ha gustado, pero en general... o sea, como recibir de repente muchísimo feedback, no sé, como que es un sentimiento que sobrecoge mucho, pero a la vez que es muy satisfactorio porque dices, joder, después de que... o sea, yo llevaba escribiendo, yo supe que quería ser escritora una vez que fui a una charla con 14 años de jóvenes escritores que estaba Javier Ruescas, Javier Aragud y Anisabeth Amón y que dijeron, nosotros tenemos veintitantos y somos escritores y dije, pues yo con veintitantos también quiero ser escritora. Entonces, de estar intentándolo y trabajar en ello a de repente que pase, pues fue como ¡guau! Sí, porque además, bueno, todos los que somos escritores sabemos que esto es una carrera a muy largo tiempo, o sea, hay que ser súper constante y como ejemplo tenemos a Dolores Redondo, ¿no? que empezó a editar con 40 años los libros y mira qué libros. Y además también yo creo que es muy importante ser consciente de que por... o sea, hay un elemento de trabajo muy importante, pero también hay un elemento de suerte muy importante y al final yo creo en la suerte, pero creo que la suerte no te encuentra a ti, como que tú tienes que ir a buscarle, estar como todo el rato persiguiéndola a ver si algún día, pues como que a la suerte le da por mirarte, ¿sabes? Entonces, yo por ejemplo soy consciente de que tuve muchísima suerte porque al final ganar un premio es decir, es que justo el jurado de este año le ha gustado mi libro, qué fuerte. Pero también hay que... o sea, hay que ser consciente de lo que has dicho tú, o sea, es una carrera de fondo decir, no puedo parar nunca porque no depende de mí, mi éxito del todo, o sea, entonces tengo que estar intentando, hey, sigo aquí, que alguien me vea. Además que yo creo que, bueno, todos los que nos dedicamos a escribir, o sea, lo que nos gusta es expresar cosas, más allá de tener un millón de lectores o a 35, en total que tengas un pequeño feedback, una pequeña retroalimentación de lo que han sentido a las personas leyendo tus palabras, yo creo que eso es lo que más nos llena, más allá de si vendes libros o no vendes libros. Exacto, pero claro, es igual, o sea, dices, ojo, qué fuerte que esta gente ha encontrado mi libro, porque es que incluso publicando no tiene por qué pasa, o sea, de forma tradicional me refiero, o sea, yo conozco a gente que publica en redes sin editorial, digamos, y que tiene muchísimo feedback y muchísima... o sea, mucha gente siguiéndole, mucha gente que ha dicho, ostras, es que en tu historia que tú me has querido contar de forma altruista, porque la has subido aquí a redes, gratuitamente o no, la he encontrado y tal, y luego hay gente que dices, he publicado con editorial y no he tenido tanta suerte, o sea, que al final, que salga bien, es como un conjunto tan grande de cosas que dices, qué fuerte que algo ha salido bien, en plan, qué bien. Totalmente, ahí tenemos a Sara Leo, que bueno, Sara Leo empezó, la empezaron a editar libros una vez que había triunfado a través de Instagram con los textos que iba subiendo. Total, hay muchas artistas que salen de... artistas no solo escritoras, pero de Instagram, gente que escribe en Wattpad y que luego resulta que en el libro lo publican de forma tradicional, no sé, yo conozco bastantes personas, gente que nunca ha publicado de forma tradicional y que igualmente tiene muchísima fama, porque dices, es que mira, esta todo el mundo la tiene fichada porque es que una de las novelas que flipas, o sea... Totalmente. Clara, con tu segundo libro, Cosas que escribiste sobre el fuego, resultaste finalista en la categoría del libro nacional, perteneciente a la saga de los premios Templis, otorgados por la revista El templo de las mil puertas. Un libro en el que abordas el tema de la ansiedad social. ¿Cómo te surgió la idea? Pues eso surgió de forma, no voy a decir autobiográfica porque no sería correcto, pero bastante personal, es decir, yo ese libro lo escribí en bachillerato, o sea, lo publiqué en segundo de carrera, creo, o en tercero de carrera, pero realmente está escrito desde mucho antes. Entonces, y habla un poco de esa sensación que tenía yo cuando, o sea, de sufrir ansiedad y decirnos exactamente lo que estaba pasando, y de hecho, no solo la ansiedad social, sino hay diferentes tipos de ansiedad en el libro, como representadas por ambos protagonistas, digamos, y era una historia que fue un poco como para sacármelo yo, o sea, no es escribir como terapia porque no funciona, o no funciona así, digamos, pero sí que era como decir esta inquietud que yo tengo de estoy en bachillerato, siento estas cosas, me siento a veces lejos, no sé cómo abordarlo, no sé cómo escribirlo, al final te salen y muchas veces al final las historias las contamos porque las necesitamos sacar, ya sea porque he visto algo por la calle que me ha inspirado y no dejo de pensar en ello, o porque tengo una inquietud personal que tengo que plasmar en papel para aliviarme un poco, y en este caso yo creo que fue eso segundo sobre todo, es decir, necesito hablar de salud mental, necesito hablar de salud mental en este contexto de un instituto español que cualquiera de mi pueblo que lo lea dice, efectivamente, ya sé dónde estamos, ¿sabes? Es que además es muy cantoso, ya me acuerdo de mi mejor amiga diciendo, es que sé dónde les has llevado aquí, sé dónde vive esta señora y sé dónde vive este chaval, y yo pues sí, lo sabes, pero bueno, ¿sabes? Entonces, al final surge de, es decir, inquietud personal, de sentirme irregular y de querer intentar sacarme eso un poco, de decir, lo voy a ver desde otra perspectiva porque al tener que pensar en ello para escribirlo y para dárselo a otro personaje que no soy yo, lo veo desde fuera, entonces es un poco más fácil saber lo que está pasando. Bueno, a los jóvenes y las jóvenes que nos estáis viendo, yo os aconsejo que os compréis el libro, a ver si descubrís dónde gira la historia, porque Clara es de Madrid, es de un municipio de la sierra, así que bueno, lo mismo resulta que Clara es vecina vuestra y no lo sabéis, así que compraros el libro. Claro. Bueno, Clara, después de esa novela viene ya Pájara Azul, que es tu tercera novela. Esa novela fue galardonada con el premio Torre del Agua como mejor novela juvenil, perteneciente a Sagan. ¿Cómo viviste ese segundo premio? Pues la verdad es que me hizo muchísima ilusión porque ese libro es, yo creo que de los tres primeros, es más importante para mí, porque habla del duelo y de una forma bastante, no sé si decir inesperada, pero yo creo que no, o sea, el duelo en el que yo me base personal para escribirlo, sí que no me lo esperaba, porque fue una persona que yo seguía en internet, tuve un accidente de coche y murió y me afectó muchísimo, o sea, y más que otras cosas más, digamos, cercanas a mí que han podido pasar. Entonces, explorar todo eso en el libro, también la conexión que tiene ese libro con los otros anteriores, porque es como, los dos anteriores son independientes, pero cuando acaban esas historias los personajes como que se juntan porque coinciden por casualidad y la historia va de los dos, de como lo que les ha pasado en los dos libros tienen que lidiar con ese duelo. Entonces, poder explorar una cosa que a mí me había pasado o es lo que he dicho antes, en plan, sacarlo para entenderlo a través de personajes a los que ya les tenía mucho cariño y darles como un cierre, no perfecto, pero merecido, digamos, y que luego una cosa que yo he hecho con tanto cariño, alguien de fuera me la valore o un jurado diga, guau, realmente nos ha gustado tanto este libro. O sea, es como que se siente muy bien, en plan, como una sensación de calorcito, decir, ojo, me alegro mucho que no haya sido solo un ejercicio para mí, ¿sabes? Que haya sido como que otra persona o otro grupo de personas llega, nos ha gustado. Y luego ya llega, creo que, la novela más famosa que tienes con la que lo has petado, literalmente, que es Clementín, una historia que gira en torno a las relaciones tóxicas y la salud mental. Fue galardonada con el premio Torre de Agua como mejor novela juvenil independiente y además estuvo nominada en la categoría de mejor novela autoconclusiva nacional en los premios Avenida que otorga la revista La Avenida de los Libros. Bueno, cuéntanos, ¿cómo nace Clementín? ¿Cómo te surge esa idea? ¿Y qué ha supuesto Clementín para ti? Porque realmente es, yo creo, uno de los libros que más ha dado a conocer por redes sociales, que ha llegado a todo el mundo. Y bueno, es que ya lo he dicho antes, que lo has petado, tía. Pues, no sé, la verdad es que fue un libro, digamos, sorpresa porque me surgió en clase. O sea, yo estaba en tercero de carrera, estaba un poco desencantada con la carrera por... no era exactamente lo que yo había esperado. Y de repente llegó una profesora que me dijo, céntrate, sí que es lo que tú querías. Y entonces, yo recuerdo estar en clase, estar... era además una... O sea, no era la clase habitual porque nos sentábamos en el suelo, sacábamos muchas cosas físicas para simbolizar lo que estábamos aprendiendo. Y yo recuerdo estar en clase con la gente, decir, parece que estoy tomando apuntes, pero no, es que mi cerebro está lleno a toda velocidad porque todo lo que esta persona me está contando, yo le estoy poniendo cara. y estaba hablando de relaciones madre-hija y de cómo el bagaje que tú llevas puedes plasmarlo en otra persona y yo estaba escribiendo y me estaban saliendo personas de ahí porque decía, es que lo estoy viendo tan claramente, o sea, es que no podía soltar la agenda y la profesora, no hace falta que toméis apuntes y yo, no te preocupes que no estoy tomando apuntes. Entonces, fue como tan de la nada y sobre todo porque yo trabajo los proyectos a muchísimo largo plazo en plan, yo ahora estoy escribiendo, bueno, el libro que va a salir ahora o que ha salido ya, surgió en 2017 por primera vez, o sea, esas son las distancias con las que yo escribo y que de repente llega otra cosa nueva, se me plantea delante y diga, aparcas todo, aparcas todo, vamos a escribir esto y vamos a trabajar en esto y lo vas a acabar. O sea, fue como muy inesperado pero a la vez nunca he escrito de forma tan natural porque todo me venía súper fácil de estar allí en clase y estar aprendiendo y luego justo coincidió que eso fue el primer trimestre y el segundo trimestre yo me fui de Erasmus a Polonia y allí las clases no tenían nada que ver con las que habíamos dado en España, era todo role-playing, era todo vamos a aprender de forma práctica y yo me acuerdo de estar en una clase y que me dijera la profesora vamos a hacer role-playing, uno es la paciente, otro es el terapeuta y otro es un observador y analiza. y cuando me tocó ser la paciente tenía que inventarme una historia y yo pensé qué vida conozco más que la de Clementine en la que llevo trabajando ya tres meses en plan es que literalmente puedo ser o sea, puedo meterme en la piel de Clementine y hacer este ejercicio y contarle los problemas de Clementine y entonces literalmente las sesiones de terapia que aparecen en el libro son role-playing de clase corregido por la profesora diciendo efectivamente pues esta pregunta es la sí, esta pregunta es la sí, ¿cómo te sentirías? y era como o sea, ha sido un proceso creativo que yo no he vivido nunca y que no sé si me va a volver a pasar pero como que creo que todo eso y lo especial que fue al final o sea, como que se ha notado en el libro a nivel de no sé, creo que el producto final digamos, por llamarlo de alguna manera y luego lo que ha llegado a la gente se ha sentido ¿sabes? toda esa parte tan real digamos de que podría ser una persona de verdad porque realmente yo estaba escribiendo pensando en cosas de verdad no sé si tiene sentido ¿sabes? pero pero sí la verdad es que ha sido una alegría no sé es un proyecto que yo siempre desde que lo acabé me he confiado mucho sí que me costó moverlo porque por diferentes motivos a lo mejor no siempre encajaba en lo que se tiene pensado a nivel de ciertas publicaciones pero pero estoy muy contenta porque ha supuesto también como un como una nueva etapa a nivel de mi carrera literaria y creo que se nota y que lo ha notado también la gente y no sé yo creo que lo especial que tiene Clementine es que en cualquiera de los pasajes del libro puede suceder en cualquier persona en cualquier día de una vida normal o sea son cosas que identificas que identificas y que suelen ocurrir entonces creo que esa ha sido la clave para que haya tenido tanta repercusión y la gente la haya acogido también porque al final lo que buscan las personas que son lectoras son cosas que las identifiquen con sus historias con sus vidas y con sus experiencias vitales y todo lo que notan que es cercano y que oye pues eso yo lo he vivido no así como lo expresa el libro pero muy parecido entonces yo creo que esa ha sido una clave muy 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 importante y además de Clementine bueno este año has escrito para siempre donde tratas un tema tan importante como las relaciones tóxicas y las relaciones machistas entre adolescentes bueno pues la pregunta es cómo qué te impulsó a abordar estos temas pues en este caso la propuesta vino de la editora y la coordinadora del proyecto o sea yo ella me conocía pues por los libros de los que ya hemos hablado y este proyecto es muy interesante porque es para una plataforma que trabajan los colegios entonces es como para impulsar la lectura es una novela que se publica por capítulos y luego hay como tres votaciones o sea tres opciones para votar entonces los chavales tienen un tiempo para leer lo votan y luego según lo que han votado yo escribo el siguiente capítulo entonces siempre lo hablamos o sea la editora me propuso en función de lo que yo había escrito en mi carrera y lo que yo solía escribir dijo ¿qué te parecería hablar de esto? porque me parece que para la edad a la que vamos a a trabajar el libro me parece que es un tema bastante interesante aunque sea no para resolver nada simplemente para decir hey las cosas pueden ser así no sabemos si alguien nos está comentando esto porque además estaba enfocado o sea es una novela middle grade que suele ser pues entre 9 y 12 años y esto era como más para 10-12 pero el caso es que no hay muchas novelas en ese rango que hablen relaciones románticas o ya ni te cuento relaciones tóxicas y sin embargo a nivel aprendizaje vital y a nivel etapa de crecimiento sí que es un tema muy importante sobre todo hoy en día cuando todo se está adelantando y de repente mucho antes te encuentras en situaciones muy tensas entonces dentro de las limitaciones que hay porque no solo a nivel de publicación número de palabras lo que fuera sino a nivel de lo que puedes hablar cómo abordarlo teniendo en cuenta que vais a diferentes tipos de colegios a diferentes tipos de públicos que no puedes hablar de todos los temas con todos los públicos sí que fue un intento de decir vamos a ver cómo lo hacemos para que aunque sea sea una conversación que queda iniciada y que digas esto no va a ser Clementa en que también habla de relaciones tóxicas y que lo hace de una forma muchísimo más explícita y para un público mayor tal cual pero sí que vamos a comentar que esto puede pasar que esto puede ser banderas rojas que te vas a encontrar y que tengas cuidado si lo ves porque al final te puede pasar a ti y no te das cuenta y cuando estás ¿sabes? entonces ese fue un poco el planteamiento que tuvimos la editora y yo decir vamos a ver cómo lo enfocamos en esta dirección porque al final creemos que es importante aprovechar este proyecto para pues si puede ayudar al final está claro que todo lo que ayude a que los adolescentes de hoy en día sepan detectar esos micromachismos que van surgiendo en el día a día y esos conatos de machismo que luego desembocan en otro tipo de cosas es súper importante además con todos esos mensajes que desde nuestra infancia nos meten con Disney o las relaciones perfectas del príncipe es lo que es el que tiene que hacer todo el poder y tú eres la princesita que tienes que esperar en el castillo a que te salve y de hecho la protagonista de esa novela entra un poco así o sea aparece diciendo este chico es que madre mía no sé qué y luego se va dando cuenta que dices es que me estoy alejando de mis amigas ya no hablo con mi mejor amiga estoy entrando en conflictos no me siento bien entonces aunque sea como digamos un planteamiento muy básico y muy inicial de lo que es el círculo del maltrato pero sí que era un poco la idea que teníamos y acabas de publicar astronautas que hace muy poquito ha salido del horno está calentito calentito ¿qué nos vamos a encontrar en ese libro? pues somos astronautas es una novela bastante más light digamos de lo que yo os puedo escribir pero soy como muy intensa y tengo como fama de oh qué intensidad vamos a llorar y realmente esta novela yo creo que es que ha sido escrita en un momento en el que yo personalmente necesitaba como algo que fuera tranquilo suave wholesome que no sé cómo se dice en castellano pero sabes esta cosa que te hace sentir bien que dices ya está y obviamente hay conflictos porque si no no se mueve una novela pero la sensación de como que quería un libro que fuera como lo podéis leer vais a estar bien y vamos a hablar de cosas como siempre porque no sé no hablar de ciertas cosas pero it's ok en plan esto es un lugar seguro en plan no tenéis que estar tensos por si mato a alguien o alguien llora o sabes entonces es una novela de cuatro adolescentes que acaban en el instituto y que no saben qué hacer con sus vidas cada uno por un motivo pues hay una que tiene un dilema porque se va a ir fuera otra que dice es que yo no quiero trabajar en el negocio de mis padres otro que dice es que yo lo único que sé hacer es ser majo y ser popular pero eso no me sirve la vida adulta y otro que dice es que no tengo los medios para seguir mi sueño y ni siquiera sé si soy tan bueno como para hacerlo entonces todos tienen como sus movidas normales en esa época de la época de la vida me refiero y un día por casualidad los cuatro coinciden en un 7-11 que están ahí por diferentes motivos y ven una cosa en el cielo se apaga toda la luz y aparece una cosa en el cielo y se quedan flipando todos menos una que ya estaba esperando esa cosa en el cielo entonces pues habla de aliens habla de buscar objetivos para intentar solucionar nuestras movidas vamos a fijarnos en otra cosa a ver si se me arregla habla de de la amistad y de las la confianza habla de las oportunidades habla también de buscar esas cosas de decir es que no puedo estarme quieto y esperar que las cosas vengan a mí tengo que intentar moverme yo y hacer algo y sobre todo eso la sensación de decir al final del día todo está bien y sobre todo quería como plasmar eso es demasiado gordo para esa sensación es un libro que se ha quedado muy gordito pero a la vez es como bueno pues mira tenéis aquí 400 páginas de tranquilidad y ya está bien un giro que das a todo lo que nos tenías acostumbrados pero bueno también es importante el dibujar sonrisas en la gente y bueno pues Clara además de escribir estos libros que son súper intensos pero que de verdad merecen mucho la pena leer es también ilustradora de cómics y ha ilustrado cómics como Angus Purple y Violet que no sé si lo he pronunciado bien porque el inglés no es lo mío y al Lilith donde Clara donde te sientes más cómodo dibujando o escribiendo escribir narrativas para mí es lo más cómodo porque al final es lo que llevo trabajando más tiempo ya lo he dicho pues llevo más de 10 años trabajando en plan escribiendo creo que ya lo controlo de una manera que me permite experimentar o sea ya no es solo que digas vale ya sé sino me siento tan cómoda como para permitirme ciertas licencias pero eso no quita que no disfrute muchísimo los cómics y de hecho mi objetivo es seguir trabajar más en los cómics para conseguir aunque no tanto esa misma soltura al final un cómic supone muchísimo más trabajo porque es mucho más tiempo tiene otros sistemas de planificación que yo no controlo porque soy ese tipo de escritora que improvisa todo el rato y que casi planea muy poco entonces un cómic al final no puedes hacer eso necesitas cierta organización cierto hacer las cosas en un orden etcétera pero igualmente lo disfruto muchísimo porque tiene unas herramientas que te permite trabajar cosas que la narrativa no te permite en plan al final cuando tienes imágenes cuando tienes colores cuando puedes mostrar una expresión y no tienes que expresarla o sea que especificarla en una narración tienes unas herramientas que si tú empleas un narrador no puedes usar igual entonces me parece que tiene cosas muy interesantes que me gusta explorar y que de hecho en los cómics que has mencionado por ejemplo tengo un cómic muy corto que se llama Desi que lo que quería yo trabajar ahí fue el color el tema de los colores el tema de buscar la sensación de melancolía ya no solo por la parte narrada del cómic que son tres frases sino por el color que estoy usando tengo o sea en parto el violeta el lili aunque tiene un narrador que es lili me gusta mucho usar los dibujos que hago de violeta para expresar claramente cómo se está sintiendo el otro personaje sin que lili lo sepa entonces me parece como que es súper interesante y que aunque lleve más tiempo y más trabajo me gusta mucho y me vale mucho la pena y me gustaría seguir explorándolo lo que pasa es que ya llega un momento en el que no me da la vida en plan hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que aprender bueno tienes toda una vida por delante para seguir explorando lo que tenemos la gente es inquieta es que siempre estamos creando y cuando no acabamos una cosa ya estamos abriendo como cinco melones más para sí, total, total bueno yo creo que es importante también las ilustraciones de cómic y todo lo que puedas hacer llegar a la gente con los cómics porque hay mucha población que le cuesta mucho coger un libro un libro que tenga más de 20 hojas ya no lo leen lo dejan ahí apartado y es como mira que te lo lea tu madre porque yo desde luego no entonces yo creo que también el hacer llegar mensajes a través de los cómics y tenerlo en cuenta también como herramienta es súper importante y dicho esto ¿tienes un horario propicio para escribir? ¿o eres de las que te da igual el momento? ¿o eres como yo que somos por las noches? que es cuando nos viene la inspiración encontramos nuestro momento mirando a la luna el romanticismo lo vuelve todo y empezamos a crear cosas pues mira honestamente ahora mismo escribo cuando puedo porque tengo que compaginar la escritura con mi trabajo Magel digamos que al final pues las situaciones son las que son entonces ahora mismo estoy como justo en un momento en el que casi el huevo que encuentro estoy en el autobús saco la agenda estoy en el descanso del trabajo saco la agenda abro el ordenador como 5 minutos antes de dormir porque se me ha ocurrido una idea pero eso es todo sin embargo sí que hubo un momento en el que no en el que digamos probé la vida freelance y sí que me me sirve mucho intentar madrugar porque los horarios al final yo soy una persona que enseguida se desordena un montón tanto física como mentalmente entonces necesito como establecer mis horarios y decir venga levántate pronto porque si no te vas a levantar súper tarde entonces obligate siéntate te pones de aquí a aquí y cuando sean las 2 te levantas te vas a hacer la comida necesito organizarme y normalmente me siento yo personalmente más realizada si madrugo un poquito o sea no madrugar pero yo que sé levantarme a las 8 madrugar pero si intento levantarme un poco pronto para para hacer las cosas y responder correos atender a la gente que me quiera hablar tal y cual aunque al final he de decir que estoy todo el día con el archivo abierto si surge surge si no surge pues me meto en twitter me meto me pongo a dibujar un ratito que me ha venido la inspiración para un dibujo o que me han perdido no sé qué luego me vuelvo al archivo o sea al final me acabo desordenando pero la intención de levantarme pronto y hacerlo bien está ahí está ahí bien Jara Santa María nos contaba que ya es de levantarse todos los días a las 8 y 9 a las 8 de la mañana y hasta las 9 empezar a escribir porque luego ya era como muy complicado pero yo todos los días de 8 a 9 me siento en el ordenador y empiezo a crear pues que Jara tiene una disciplina que yo honestamente Jara la mejor bueno y ahora mismo Jara ¿qué es lo que estás leyendo? ¿y qué autor o libro nos recomendarías a los jóvenes y las jóvenes que nos están escuchando? pues ahora mismo estoy leyendo dos cosas uno bueno dos cosas que pueda compartir porque hay una cosa que estoy leyendo que es secreto estoy leyendo Fairey Oag que supongo que lo conoceréis pero por si no es una novela que salió hace 15 años de una autoridad italiana que se llama Elisabeth Añone que es sobre unas hermanas que son gemelas y que son o sea que empiezan a desarrollar una magia como de brujas y que viven en un pueblo como muy cuqui que viven seres mágicos y humanos y lo estoy releyendo con en plan con una amiga porque al final empezamos como a ponernos nostálgicas y me parece que hay momentos de estrés como este que estamos viviendo en el que hace falta volver a una cosa que te hace sentir bien entonces empezamos a leerlo otra vez y la verdad es que me está gustando mucho y luego por otra parte por Halloween estoy leyendo la novela de mi amiga Pabla Peralta que se llama Sobre dioses y gula y es una novela que ha autopublicado ella y que está en Lectu que es una web donde puedes o descargar o comprar según decidan los autores las novelas de forma tanto electrónica como en física y ella lo ha subido por ¿cómo se dice? por fastículos en plan lo ha subido como por partes a Lectu y es una novela slasher rollo scream viernes 13 ese tipo de novela que es perfecta para Halloween y va de unos chavales que están en un campamento en la Sierra de Gredos y que hay una leyenda de una monja asesina que va por ahí matando a gente y de repente alguien aparece muerto así que estoy con esas dos cosas por una parte la parte de Halloween y por otra parte la parte de vamos a calmarnos que estamos en una pandemia vamos a sentirnos bien qué guay bueno pues nada mejor Clara si tuvieras que elegir un personaje de ficción de algún libro ¿qué personaje elegirías para tomarte un café y charlar con él o con ella? uff pues realmente me parece que es una pregunta súper tonta pero hay muchos personajes con los que me he identificado siempre de una forma como un poco cómica y me gusta muchísimo Bridget Jones me parece que es una persona súper caótica pero como que desde que leí el libro y luego vi la película siempre como que ha habido un punto de decir te entiendo en plan te entiendo todo es muy complicado quieres que nos tomemos no sé si un café a lo mejor me diría nos tomamos un vino o algo así pero yo creo que sería bastante interesante bueno pues como joven que eres y además que vives aquí en la Comunidad de Madrid ¿cómo estás viviendo todo el tema del confinamiento con estos escenarios que van cambiando cada dos tres días que ya no sabes en qué momento estás qué restricciones tienes ¿cómo lo estabas viviendo? me gustaría tener un poco más de antelación a las cosas que dos días la verdad o sea realmente creo que está siendo más duro esta segunda vez que la primera porque creo que ha habido una sensación universal de confiarnos mucho de decir no esto ya ha pasado vamos a intentar volver a la normalidad de verdad la nueva normalidad y creo que está siendo duro sobre todo por eso por la sensación de decir nos habéis dejado un poquito de libertad y ahora de golpe y sin mucha antelación con dos días nos la estáis quitando y en mi caso por lo menos está duro porque tengo muchísima gente lejos de mí al final las redes sociales son muy guays porque conoces a gente de todas partes pero a la vez todo el mundo está lejos entonces todo el tema de las restricciones es decir es que puedo ir a ver a mi vecina y tomarme un café con ella y con otras cuatro personas porque somos seis pero no puedo ir a tomarme un café con mis dos amigas de tal porque cierran las comunidades no sé ese tipo de medidas que digo las entiendo pero a la vez en plan es esto o sea esto marca tanto la diferencia muchas cosas no sé tengo como muchos pensamientos así al final intenta ser responsable todo lo que puedes obviamente y sacrificas estas cosas porque es lo que hay que hacer y si no colaboramos todos de verdad pues así estamos en una segunda ola porque nos confiamos y empezamos a sabes creíamos que no pasaba nada por tal 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 y obviamente pues no te estás yendo de fiesta porque eso sí que me parece ya de ser como de ir buscando el caos pero como que dices no bueno nos vamos a comer tal cual porque están las cosas mejores y entonces al final yo creo que que es una pena es que tengo muchos sentimientos encontrados porque dices jolín es que yo estoy sacrificando cosas y por otra parte sigo teniendo que coger el único autobús que hay desde mi pueblo hasta mi trabajo que va con petado y que están todos los asientos y todos los pasillos ocupados todas las mañanas entonces es como que tengo muchas ideas y que están muy mezcladas sabes por una parte es que yo estoy haciéndolo todo lo mejor posible sacrificando muchas cosas encuentros visitas ya digo a nivel personal pero incluso a nivel profesional está hablando de presentaciones de libros se están cancelando todos los eventos las charlas etcétera etcétera porque es lo responsable porque haces tu esfuerzo pero luego la red de transportes no me puede poner un autobús cada 15 minutos y tengo que esperar 40 para el siguiente entonces se peta y entonces el riesgo son las fiestas privadas sabes o sea es como que aunque me dé rabia soy responsable pero no me deja de dar rabia sabes y eso las fiestas privadas y los jóvenes ¿no? y los jóvenes sí y las jóvenes son como los culpables de esta segunda hora sí vamos todos estamos de botellón todos estamos en discotecas vamos es una locura pero los jóvenes no tienen que ir a la universidad que no se nos han cortado las clases y no hay que seguir yendo a la universidad en transporte público o porque claro dices pues ven coches que hay gente que no tiene medios para ir en coche hay gente que no no tiene carnet de coche porque no se lo ha podido pagar hay gente que no puede tener pagar la gasolina o sea dices es que estáis por una parte tirando más de un hilo que yo entiendo que tiene lógica pero no sé si es lo que decía en plan yo entiendo que eso tiene lógica yo entiendo el sentido de no quedéis más de tal no os quedéis a dormir vale pero no me estás ayudando tú facilitándome la vida o sea si yo no me puedo quedar a dormir en casa de mis amigos que viven en a un pueblo de media hora pero tengo un autobús a la hora para volver a mi casa ¿sabes? entonces facilítame las cosas no sé en plan es que tengo está siendo yo creo que está siendo más complicado la segunda vez que por eso o sea por decir yo entiendo que está todo muy caótico y que nadie sabe exactamente por dónde pillarlo pero a la vez ya llevamos mucho tiempo con esto y yo creo que alguna idea más tendría que haber habido ¿sabes? que no es como la primera vez que te pilla todo de golpe y dices vale en plan estamos todos desubicados gobierno incluido ¿sabes? totalmente de acuerdo no tengo que añadir nada más porque creo que lo has explicado muy bien cuál es el sentimiento que tenéis ahora mismo todos y todas las jóvenes yo con los jóvenes que hablo en el día a día desde mi trabajo la sensación que me trasladan es completamente la misma además de su sentimiento de estamos enfadados porque se está poniendo unas etiquetas a todos los jóvenes que no es así que los hay que nos vamos de botellón y de fiesta sí pero que sí hay gente pero no es la mayoría un por cien de los jóvenes sois irresponsables os da igual absolutamente todo y os va a ir de botellón y de fiesta y adiós mascarilla yo por ejemplo la gente joven que conozco en plan mis amigos nos están yendo de fiesta en plan todo el mundo está cancelando sus planes para Halloween por ejemplo que a lo mejor el plan era quedar en casa y ser diez o ser ocho tal cual todo el mundo está cancelando de la forma más responsable que es lo que me parece más sensatoria mismo pero a la vez tienen que seguir yendo a clases en la universidad en plan los jóvenes que yo conozco están trabajando porque tenemos que trabajar hay gente que trabaja un trabajo y otros que tienen dos y hay gente que no les dejan teletrabajar yo por ejemplo trabajo de cara al público yo no puedo teletrabajar y todos los días me pongo en riesgo ya no solo por estar de cara al público que estás en contacto con más gente que no sabes de dónde viene no es lo mismo que quedar con tus amigos que yo sé exactamente mis amigos el cuidado que tienen estoy viendo desconocidos pero ya no solo eso es todos los autobuses todo ese tipo de cosas o sea para mí el tema del transporte es de lo más principal y yo conozco mucha gente que igual o sea hay gente que o sea yo conozco a gente que se está planteando dejar su trabajo porque por no coger el transporte público claro pero dice no puedo porque si no ¿cómo pago mi alquiler? ¿o cómo pago mis estudios? entonces es enfado porque es frustración de decir es que yo no puedo hacer nada más y encima me están pidiendo más y más cosas ¿sabes? entonces yo no te digo que jolín es que no me puedo ir a tomar unos vinos con mi tal es que dices en casa de forma segura tal y cual tampoco dejadnos descansar por favor totalmente bueno cruzaremos los dedos para que empiece a llegar un poco la calma y la normalidad por favor y bueno ya pues dicho esto ya estamos acabando la entrevista pero antes de acabar sí que te quiero preguntar ¿qué consejos les puedes dar a estos jóvenes que nos están escuchando ahora mismo que son escritores como tú o como yo pero que están escondidos todavía en su casa y no se atreven todavía a mostrar esos libros que han ido escribiendo o esos relatos pues yo diría que si los han escrito ha sido por algo porque lo sentían dentro porque necesitaban hacerlo y que lo primero de todo es que tú estés contento o contenta con lo que tú has hecho es decir si tú lo hiciste en un primer momento sería porque tendrías algún objetivo en plan es que quiero hablar de tal o es que estoy muy enfadada con tal lo voy a escribir o sea yo he escrito libros enfadada o sea decir es que me he enfadado con esto pues escribo esta historia entonces eso es lo más importante que tienes que quedarte decir esto lo escrito yo porque yo quería escribirlo y una vez tienes eso seguro aprovechate de las herramientas que tienes ahora mismo es decir ya no estamos es que ni me voy a ir a los años 90 es que no estamos en 2010 ahora mismo tienes unas herramientas en internet para compartir lo que has hecho con gente que es lo que hablábamos al principio en plan todo el mundo está súper fijado en la estructura tradicional y en la publicación tradicional plan yo por ejemplo todo el tema de los cómics no lo publico de forma tradicional me aprovecho de las herramientas que están a mi disposición hay webs especializadas por ejemplo tienes webtoon tienes tapas para publicar cómics tienes wattpad tienes lecto para publicar relatos y novelas ni siquiera son publicaciones gratuitas es decir por ejemplo en tapas hay ciertas herramientas que te permiten ganar dinero poco pero bueno algo ganas en lecto puedes poner las cosas de pago o sea hay muchas cosas que puedes hacer y que si tú te construyes una base obviamente es muchísimo trabajo porque tienes que aprender marketing tienes que aprender redes sociales tienes que aprender maquetación lo que sea pero el caso es que lo puedes hacer y que si si tú quieres compartirlo hay muchísimas cosas que puedes hacer para compartirlo si tú crees en tu historia porque es la que tú has escrito porque a ti te apetecía y estás contento con lo que has hecho simplemente puedes compartir o sea no te esperes a es que nadie me va a hacer caso tú hazlo y poco a poco se construyen las cosas tampoco hay que tener prisa al final porque de nuevo lo que decíamos al principio no depende de ti depende de muchos factores de suerte es decir que a alguien le guste que alguien le hable a su amigo de tal que alguien te vea por aquí que lo comparta fulanito pero bueno si no lo haces al principio si no lo intentas el no ya lo tienes y ya no lo va a leer nadie entonces si lo que quieres es compartir y salir al mundo tal y cual es un proceso lento a menos que tengas en plan la máxima suerte que de repente tal pero es una cosa que va muy despacio que tienes que construir por acá a poco pero que no te pongas tú en la barrera a decir nadie va a leer esto porque no soy ¿sabes? entonces confiar en uno mismo y obviamente hay momentos de dudas momentos de cansancio decir jolín es que me estoy esforzando y tal pero poco a poco o sea lo hemos hablado al principio es una carrera súper lenta es una cosa que vas de fondo total entonces el éxito inmediato no existe en casi ningún sitio con ninguna actividad y con el arte menos el arte subjetivo en plan es que yo puedo estar amando que alguien diga es que este libro es un rollo o sea es que es para gustos colores entonces poco a poco con toda la calma y sobre todo pensando es que esto lo estoy haciendo por mí porque a mí me apetece y yo estoy contenta con esto que estoy haciendo yo diría que eso es lo más importante ¿y dónde podemos conseguir tus libros Clara? pues mis libros se pueden encargar en cualquier librería del pueblo tú vas a tu librería de tu calle y le dices hola me gustaría encargar un libro de Clara Cortés y te lo tendrían te lo podrían traer en principio deberían poder traértelo luego si no no tienes librerías librerías a tu acceso si no tienes librerías accesibles cerca hay una página que se llama todostuslibros.com que te indica o sea si pones el título de un libro te pone en qué librería más cercana lo tienes y si esa librería lo vende online entonces por ejemplo la librería donde yo trabajo hacemos envíos online a toda España entonces es una posibilidad y luego ya si eres una persona que no quiere hacer tanto trabajo aunque no en plan esto está un poco maldito en Amazon podrías encontrar las novelas físicas y te las llevan a tu casa pero si se pueden apoyar las librerías independientes mejor que las grandes superficies o las grandes empresas muchísimo mejor siempre creo que sí nosotros desde aquí siempre abogamos porque compréis los libros en las librerías de barrio que entréis en ellas por lo menos una vez en vuestra vida os impregnéis de esa magia que desprende nada más entrar con ese olor a tinta y a papel viejo que es maravilloso y bueno que seguramente en vuestro barrio y en el distrito centro tenéis librerías que aún viven y perduran siempre en el comercio de barrio vale y ya por último Clara tienes redes sociales donde te pueden encontrar nuestros jóvenes y nuestras jóvenes soy Clary Cortz con Y y Cortés sin la E con tilde en todas las redes sociales en Instagram bueno sobre todo soy activa en Instagram y en Twitter honestamente Facebook no lo uso y se me olvida mucho entrar pero sobre todo en Twitter soy Clary Cortz hablo un montón comparto muchas cosas de proceso de escritura de los proyectos en los que estoy ilustraciones que hago fanarts todo eso y en Instagram pues también subo sobre todo ilustraciones más que cosas o sea en mi feed subo ilustraciones y luego de vez en cuando pues por stories pues hablo de enseño libros cuento lo que estoy leyendo hablo de lo que estoy escribiendo etcétera así que en Instagram y en Twitter me podéis leer pues hasta aquí nuestro encuentro y nuestra entrevista con Clara Cortés desde el Departamento de Juventud le agradecemos enormemente que nos haya reservado un tiempito de su agenda para nosotros para tener esta entrevista tan interesante y bueno a los que nos estáis escuchando ya sabéis que un miércoles más tendremos otra entrevista en tu casa y en la mía y que como siempre si tenéis cualquier duda o necesitáis cualquier información ya sabéis que yo soy Vanessa que soy la responsable de una de las oficinas de información juvenil pero que tenéis más oficinas de información juvenil en todo Madrid y que bueno que si no a través del Instagram de aquí de Madrid Juventud nos podéis preguntar cualquier cosa y ya aquí pues nos despedimos muchas gracias Clara muchísimas gracias me ha gustado muchísimo gracias a todos gracias a todos